Por jornal, trabajar por jornal, por jornal en México le llamamos por ejemplo trabajar por el día Yo no, yo soy muy buboncillo, ahorita son las 9 de la mañana No he entrado a trabajar, en lo que llego a la casa se van a hacer las 10 Y voy a salir a las 2 Entonces no es un jornal, el baby si porque el baby es mi trabajador Entonces este, pues yo soy el jefe y saludos a la amiga Eliana Soy de la bonita tierra de Nayarit, también de Nayarit, allá nací en Santiago Escuintla Ya saben que a mi me gusta darme a la que soy de citadino ni nada Yo nací en un pueblo y estoy muy orgulloso de haber nacido ahí Se llama La Presa Nayarit, municipio de Santiago Escuintla Este, donde es la cuna de la mexicanidad Tenemos el orgullo de tener en ese municipio la isla de Mezcaltitán Pues si alguien ha visto en internet o algo, ahí tenemos Pero Nayarit es bonito, pero nunca voy a decir yo que fue de aquí Porque ya descubrimos una vez a una persona de Jalito que decía De donde eres de Guadalajara, no, y resulta que el pueblo estaba remontado allá Antes que hace poquito se caía del cerro Hola mis amigos, bienvenidos sean a un nuevo video Esperando que se encuentren muy bien donde que nos estén viendo, ya se la saben Pues ahorita ya nos vamos a trabajar, pero se me ocurrió un video bien cortito y les voy a enseñar Porque me gusta un tipo específico de raqueadores que hemos estado usando Se los voy a recomendar si los pueden encontrar, este, pues cómprenlo Porque hace algún tiempo cuando hicimos el video de lo que sería Que es lo que hacen los nuevos cuando vienen aquí a ayudarnos, que viene siendo juntar la basura Y yo les decía al raqueador y no, que sabe que, y que se agarraron todos los pros, ya saben Y lo que estoy haciendo ahorita, por eso me vino la idea Es de que ya es tiempo de cambiarlos Pero, este, nada más nosotros lo que hacemos Cambiamos el peine, porque el peine se va acabando Entonces, este, ahorita se los voy a enseñar Y, para que vean Y ahorita les estoy poniendo los nuevos Porque ya nos vamos a ir a trabajar El baby todavía no llega, mi esposa ya fue a dejar los nenes Y, este, yo estoy haciendo esto Aprovechando el tiempo Ya saben que yo soy muy trabajador Entonces, vamos, pues Y, espero les guste Espero, que es un video cortito Espero les sirva más que nada a los nuevos Para que busquen este tipo de raqueos Porque son buenos O sea, están chiquitos, pero Son profesionales, se puede decir Este, no lo digo yo La mayoría de jardineros aquí en California los usamos No sé, quien tenga otra Eh, pues nos recomienda más que nada otro raqueador Otro tipo de raqueador Yo les recomiendo este específicamente El baby ayer fue y compró este Sí, porque el baby Tienes unas manitas muy Muy, este, manita, manita Tengo la manita, la tengo muy escondidita Entonces, este, miren Esta es la marca Phoenix EasyRate Pro Así Entonces, este Para el que lo quiera Yo se los recomiendo No me están pagando nada de publicidad Ya saben, porque soy muy pro Muy yo Pero yo, como yo soy pro Ahí dicen Pro Entonces, este es para los pro Este regularmente es el que usamos nosotros Lo que les digo yo Que le estamos cambiando El baby compró este Tenemos varios Este lo acabo de arreglar Le cambiamos el puro peine Ahorita estoy hablando yo Ese Este es el nuevo Por allá tenemos otro ¿Dónde andará? Yo creo que me voy a hacer artista Oh no, ya lo subí Aquí está el otro Bueno, es cítere Lo que sí tiene este raqueador Y les voy a decir que es Es Que tiene su maña Si ustedes lo Lo doblan así Bastante Es por eso que se Empiezan a Pues como vaya Como una lámina cualquiera Se empieza A hacer un roce aquí Aquí así Y se empiezan a quebrar Lo que serían los Por los ganchos Les digo yo La púa O como le quieran llamar Entonces este La lámina se empieza A Crackear poco a poco Hasta que truena Miren Que es lo que pasa aquí Este todavía aguanta Nomás que yo Ay me gusta gastar dinero Porque En estos días no he hecho muchas compras Entonces Ando queriendo gastar Y Este Este sí ya estaba muy dañido Pero ya tienen bastante tiempo Estos así duran Lo más que me ha dado Como yo Cuando lo usaba yo solo Ahora que anda mi esposa Y yo tengo ese pleito Con ellos De que no Hagan esto De así Por ejemplo No lo puedo hacer Ahorita Porque traigo El teléfono Pero por ejemplo Lo voy a poner en pie Y que se haga esto Es que este nada más Es así Por más que ustedes Le bajen Hacia lo que sería el cemento No va a enterrarse más Ni nada Entonces es lo que yo El pleito que tengo con ellos Pero pues no me entienden Entonces Ahorita es lo que estoy haciendo Pero les voy a volver A poner aquí Para que no me digan a mi Que hay que tú estás haciendo Echado Porque luego me dicen Pero no Pues aquí dice Que son pros Son requiadores profesionales Entonces Ya arreglé ese Este Ya tenemos ese Y yo creo que me voy a llevar Ahora este Porque ya lo dejamos A jugar Entonces lo único Que hacemos Este Es cambiar Les digo El peine Ahorita este Lo voy a A poner Aquí estén Esa es la ventaja Que tiene este Lo que también Hay una desventaja Aquí Como este es el tubito Todo está bien Es de aluminio Pero les digo Lo que se acaba Más rápido Es ese Lo que yo les voy a decir También es la ventaja Del precio Este requeador Este Vale Bueno a mi se me hace barato Porque A pesar de que yo soy marro Para lo que sirve Y la práctica Que tiene Más que nada En el trabajo Y lo que nos ayuda A nosotros Yo creo que O si lo vale El precio Son 19 dólares Si no hay En otros estados Lo que yo estoy Pensando hacer Ya ahora si Seriamente Voy a poner una tienda En línea A través del canal Para Vender Lo que serían Los requeadores O Este tipo de cosas Ya ustedes pueden Conseguirle un mango Allá Porque A veces lo que hace Pues no está pesado Lo que hace difícil El envío Son las Lo grumoso Que son las cosas Pero esto se puede Ir en una caja Y este No tengo el precio Yo porque Ayer estaba viendo Yo el recibo Del baby Y el trajo Compró este grande Completo Más que nada Con la vara O ya No sé ni cuál No sé Este es el nuevo Este Y trajo Una Dos Tres Y creo que fueron Treinta y seis dólares O algo así Este No estoy muy seguro Porque No me acuerdo Pero más o menos así Entonces este Básicamente Eso es lo que yo les quería explicar Este video cortito Es Requeadores Que yo les voy a recomendar Es este No hay Este Es un requeador Bueno La mayoría de jardineros Aquí en California Lo usamos nosotros No Contradíganme ahí Alguien que tenga otro diferente Que le dé un mejor uso Porque venden en la fundipo Ya ven que hay unos amarillos Con negro Creo que también La trupe de hace Pero no Esto nos ha aguantado bastante Este a mí La primera vez que lo usé Me lo recomendó Una persona Que es muy pro En el jardín Tiene casi Cuarenta años Fácil Fácil En el jardín Trabajando Yo lo conocí Allí en el campo Cuando trabajaba Y él los pedía Más que nada Pedía este tipo De requeadores Y yo decía Pero que tienen de especial Y hasta que un día Porque incluso Él no lo prestaba Porque les digo Porque si tú no lo sabes usar O sea Que hagas bastante fuerza Así Se doblan Y pasa eso Por eso Lo estoy cambiando Más que nada Porque aquí Llego mi esposa Y Saludos a YouTube Entonces este Por eso pasa Y yo tengo el pleito Con ellos Pero pues no No me entienden Aquí está mi esposa Ya saben que Los enojan Porque les digo Que no lo quebró Ustedes pónganse a pensar Por eso les puse Yo los pro Ustedes pónganse a pensar Si Si nadie más Usa el requeador Este Yo no junto basura ¿Quién lo quebró? Pues ella Pues ella A menos que ella Yo pienso que se subió El cliente Y lo quebró Eso es lo más viable Entonces este Pues básicamente Es eso También lo que les Quiero comentar Es lo siguiente Que ustedes Ya les dije En un video Traten de tener Herramienta Pues se puede decir De sobra Como ahí tenemos Uno Dos Tres Cuatro Allá dentro Tenemos otros Dos Tres Requeadores Porque A veces Por ejemplo Como cuando andamos Trimeando Este Incluso aquí tengo otros Sin ponerle el peine Pero cuando andamos Les decía Cuando andamos nosotros Podando O haciendo un trabajo De poda Que se ocupan Bastantes requeadores Pues ya tenemos Entonces Eso es lo que yo les decía En uno de los videos También miren Como por ejemplo En los sets de máquinas Tenemos nosotros Uno Dos Tres Y a pesar de que andamos El baby Nada más Y yo Bloas Tenemos diferentes Pero acuérdense Que ya nos robaron Dos Tres Y tomo Si tenemos varias Allá tenemos otras Allá abajo Guiras También tenemos diferentes Siren Una Dos Tres Bastantes Y por eso Les digo Porque no están acabadas Las guiras Por eso no las hemos tirado Ni las hemos vendido Ni nada Porque están buenas Lo único que yo Ya les dije una vez Tengo que realizar Yo gastos en maquinaria Para poder Pues meter Entonces estas máquinas No son caras Por eso me duran A mi bastante Si una empieza A poquito a fallar O algo Que le falte El tunado O algo Y no tenga tiempo Pues yo básicamente Voy y compro una nueva Y la voy poniendo ahí Pero en el tiempo Yo tengo trabajando Creo que nada más Hemos regalado Dos guiras Así Y Pero todas las demás Todas esas están buenas Siren Además hay una Que el bebé le quitó El carburador No sé para qué Entonces Eso es lo que yo Les quiero dar a entender Que ustedes tienen que Tener diferentes Motosierras Tenemos aquellas Una Dos Tres Y hay otras allá abajo Pero Voy a comprar ya Lo que serían las eléctricas Trimeadoras Tenemos esta barra Tenemos esa barra Tenemos la Aquella de mano Hay otra de mano Que trae el bebé en la troca atrás Este Pero es esa herramienta Que se necesita Así de simple Voy a tratar de hacer un video Porque alguien me está preguntando Que Que si es cierto Que yo hago Tengo toda la herramienta Del concreto O que si la rento No sé Algo así me hicieron En un comentario Son comentarios Medios curiosos Pero yo les voy a explicar Ahorita Esta es una mantis Si ven Es más que ando Acomodando aquí el garage Pero esta Esta No sé si la Han usado alguna vez Esta es una mantis Se puede decir De la chapulina Y acá tengo una mantis Aquí no sé si la acancen A ver ahí Esa Esa es otra mantis Pero esa es eco Mantis es para Remover el manto De los planteros Se tiene Básicamente Es un retobator O una rotila Chiquita Eso sirve para Lo que hace Más que nada Hacer el Remover el manto Y en esa caja amarilla Que se ve ahí Abajo Tenemos todo lo que sería De concreto Y bastante herramienta Y niveles Y todo Lo hice así Porque hace Lo hice así Porque hace tiempo Este Tuvimos un problema Aquí en el garage Que no abrí la puerta Y vinieron a arreglármela Tuvimos que quitar Algunas cosas Y nos metimos en caja Para ahorrar el espacio Según nosotros Lo último no me gustó Entonces Este Tenemos aquí Los mostrarios Lo que estaba viendo Ahorita Lo voy a juntar Porque Voy a hacer un video Porque alguien me estaba Preguntando sobre esto También Este es el acompañado Nosotros Lo compramos En el césped En la EWIN Este es el césped Intético Este es para mostrárselo Al cliente Luego les voy a hacer un video De eso Pero lo más importante Que quería mostrar Yo en este video Viene siendo La marca de requeadores Que usamos nosotros Que son los que Normalmente traemos En el revuelo Y proceduran bastante Entonces Lógicamente Todo Tiende a terminarse Por más bueno Que sea Siempre se van a acabar Ahorita se me ocurrió Este video Porque estoy haciendo El cambio Y nada más me queda uno Por ponerlo Pero Básicamente Siempre tienen que hacer eso Este Tener bien al tiro Su herramienta Aunque yo soy Bien marro Y todo lo que ustedes quieran Pero Ya la herramienta Que usamos regularmente Para el trabajo Si necesitamos tenerla Bien al tiro Lo que son Las bloas Las máquinas Los seyes Las wiras Es así Este Ahora yo me voy a llevar Nada más una wira Y la trimidora De espada Ya la máquina Y mucha herramienta Básicamente Es lo que les decía yo Para empezar un negocio No se ocupa tanto Mucha herramienta No se necesita Pero algo muy importante Y muy esencial Es su requeador Por eso les estoy mostrando En este video cortito Espero les haya servido Busquen ese tipo de requeadores Yo se los recomiendo 100% A pesar de que No me están pagando Publicidad Ni nada Aquí Porque ya saben Como soy Me gusta ayudar a todos Aunque tengan dinero No tengo Me vale peso Este A mi esposa Ya lo va a quebrar Y luego dice que no Así Es lo que les digo Es lo que les digo Entonces Este Ese tipo de requeador Les va a ayudar Les va a servir bastante Porque nosotros Son los que usamos Lo único que tienen Lo único que tienen Que tener cuidado Es eso que les dije No se le apalancen tanto Porque Pues básicamente Es lámina Y al hacer esto Se va a quebrar Entonces No necesariamente Va a bajar Por eso hay que hacer Mañosillos Para usar las cosas Pero ya saben Lo que dijo mi esposa Porque mi esposa Y el baby Son muy pro Ellos dicen que no Pero pues Que más Entonces este Pongan mucha atención En eso Cuiden sus requeadores Echenle ganas Ya les mostré Lo que usamos No hay más Luego les voy a mostrar Un video De toda la herramienta Que tenemos Para el concreto Porque tenemos niveles Tenemos muchas cosas Niveles láser Y no se que Que ni los uso A veces Porque Ay Soy muy inmenso Entonces Pero ya todos Me estaban diciendo También otra cosa Quiero mandar un saludo A la amiga Eliana Que me está diciendo Que si ya dejé Ese jornalero Jornalero no soy Este Porque yo Ya saben que soy Bien truchilla Y jornalero Básicamente Aquí en Estados Unidos Le llamamos a las personas Que trabajan O van a esperar El trabajo En la Jondipo O sea Están esperando por jornal Trabajar por jornal En México Le llamamos Por ejemplo Trabajar por el día Yo no Yo soy muy boncillo Ahorita son las 9 de la mañana No he entrado a trabajar En lo que llego a la casa Se van a hacer las 10 Y voy a salir a las 2 Entonces no es un jornal El baby si Porque el baby Es mi trabajador Entonces Este Pues yo soy el jefe Y saludos a la amiga Eliana Soy de la Bonita tierra de Nayarí También De Nayarí Ya nací En Santiago Escuintla Ya saben que a mi me gusta Darme a la que soy De citadino Ni nada Yo nací en un pueblo Y estoy muy orgulloso De haber nacido ahí Se llama La presa Nayarit Municipio de Santiago Escuintla Este Donde es la cuna De la mexicanidad Tenemos el orgullo De tener en ese municipio La isla de Mezcaltitán Pues si alguien Ha visto en internet O algo Ahí tenemos Pero Nayarit es bonito Pero Nunca voy a decir Yo que fue De aquí Porque ya Descubrimos una vez Una persona de Jalisco Que se dio Desde Guadalajara Y resulta que el pueblo Estaba remontado allá Antes casi poquito Se caía del cerro Se llamaba La Rainilla O no se donde Por allá Creo que lo descubrió Mi amigo Alfonso Y dijo No No es de allá Y se enojó el señor Porque él quería ser citadino Pero yo no Yo soy orgulloso De mis raíces Soy de mi pueblo Al contrario Quiero ser famoso De mi pueblo La presa La preciosa Que aunque está bonito Ahorita le voy a poner Una imagen aquí Para que vean De donde soy Y Lo pintoresco que es Así que saludos A la media No se vayan No se vayan con la finta No No se vayan con la finta Porque Pues yo estoy descansando Yo apenas me voy Son muy huevoncillos Ya les dije Entonces Todos los que son huevoncillos Tienen que ser bien truchas Porque se han dicho Mi papá Que el que es bien pendejo O medio pendejo Así Él decía ese dicho Disculpen la palabra Este Tiene que ser bien trabajador Y el que es bien Huevoncillo Así como yo Tiene que ser bien inteligente Así Porque si no Una cosa tiene que compensar A la otra Grábense esa Quédense con esa Nos vemos en el próximo video No se les olviden Suscribirse al canal Activa la campanita Dejando su comentario De una pregunta Y hasta la vista Activa la campanita